acompáñame a ver este impresionante vídeo lo que vas a ver aquí te dejará impactado este hombre encuentra este hombre tirado en la basura mientras está en la basura él trata de levantarlo para llevarlo acomodarlo y de esta manera empieza a lo que es a quitarle la ropa le quita la ropa empieza a recortar el cabello guau qué bonito mira como lo recorta mucha gente que está mirando le quita la barba lo está poniendo totalmente clean para que esta manera se pueda ver mejor ya que era un hombre vigente en la calle mira ahora procede a bañarlo le gusta su jaboncito ahí está poniendo nítido 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 de esta manera el hombre lo está bañando el mismo guau no todo el mundo tiene este corazón la verdad que cualquiera ve esto lo que hace que se manda cualquier habitación y lo que hace que le da asco sin embargo este hombre está ropa nueva le buscó mira mira como lo viste de esta manera los cansa perfume o guau un cordoncito hay una cadenita y una gafita para que se vea nítido o guau verdaderamente gente que tiene un corazón bien bello bien grande y esto se debe a que dios ponen estos principios sin dios nada podemos hacer esto una muestra madre que dios aún tiene misericordia y mira como lo bendijo bendiciones